Lo queremos nosotros como un verdadero gobernador, no lo queremos por ningún motivo y no lo digo que lo sea, dirigiendo una campaña. Que la verdad que los órganos electorales deben de poner piso parejo, eso es lo más importante y eso va a tener como consecuencia, sobre todo que haya menos violencia y que en las campañas haya más civilidad. Espero en un futuro ser el candidato ya de manera definitiva para encabezar la fórmula aquí en el estado de Sinaloa al Senado de la República por Sinaloa al frente.